Los maestros sí te ayudan mucho, para mí son buena onda todos. No te dan clases aburridas, o sea, yo antes decía que clases aburridas, pero no, la verdad los maestros no... Bueno, yo no me aburro con las clases. Al principio sí se me dificultó mucho porque ya no me acordaba de nada, pero pues vas empapándote cosas nuevamente, pues sí le vas agarrando el rol y pues te vas motivando por cosas más, de que ya me gustaría estudiar una carrera, o sea, ya vas como que vas entendiendo más cosas. Tengo hijos, pues llego a hacer tareas con mis hijos, o sea, se ponen ellos a hacer su tarea y me pongo yo también a hacer mi tarea. Veo que hay personas mucho más adultas que yo que están terminando carreras, digo, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo hago de una vez? ¡Gracias! ¡Gracias!